Ok, aquí como voy a quitar un compresor de un 2004 Ford Mustang, miren Ahí está, la razón de que yo lo voy a quitar Es porque nomás lo pusieron en el tiempo de frío Y no, no, bueno Para no hacerse la esta larga se les amarró la polea Y nomás pusieron el compresor, entonces quieren que yo les haga vacuum Y le ponga frío, lo que yo voy a hacer Voy a tirarle todo el aceite, para echarle 3 onzas, lleva 3 onzas a un compresor Yo no puedo echarle frío sin saber cuánto aceite tiene Y para eso voy a quitar el compresor Primero voy a quitar la banda En estos carros del 3.9 La banda salió muy, el tensor salió muy, como que no muy agradable Para quitar el Para quitar La banda Este es un tensor muy, bueno La llave que vas a usar para el tensor es 18 milímetros Ok 10 10 de a 8 milímetros Una vez que quites la polea Que quites el tensor Vamos a tumbar la banda de donde nos dé lugar Ok, ahí ya Ok, yo siento como que Yo siento como que esta banda está muy chica Como quiera que sea Está muy chica, pero bueno Está muy chica El motivo, la razón de que La razón de que Este, con poquitititito Que le aflojes Tienes que aflojarle mucho, mucho Para que salga Entonces Entonces no es así Sé que la banda es muy, muy chiquita Necesita estar más grande Porque el tensor El tensor está A todo lo que está Está bien restirado Bien restiradísimo Plenamente Que ni se imaginan Yo voy a quitar aquí el 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 super Charrier Que le ponen La pipa La pipa Que para que tenga más fuerzas Eso no es cierto Son mentiras Son mentiras Mi cámara Ahí Las compañeras Que hacen estos filtros Como han vendido Pues Si engañan a una gente Y a la que no engañan Pues lo pone uno Porque pues Se mira bonito Lo voy a poner Pero no porque te miren la cara Que hay uno que se mire bonito Que cómprale un filtro de aire Y verás como va a correr el carro En el pastel En el pastel No es cierto eso No es cierto Así no Si le pones un Super Si le pones un Super charger Un compresor Un compresor que le ponen aquí Y le agregan una banda Y le agregan Le agregan Braques y la chingada Y les ponen Les ponen este El radiador El radiador de liner cooler El radiador especial Que va enfrente Les meten una pompa de agua Para que se enfríe Les meten una línea de aceite Del motor Bueno Ahí sí Lógico Ahí sí Pero Que con esta pipita Mira Con esta pipita Como va a correr Es la misma Es la misma chona Es la misma chona Que doña Juana Aquí a mi pobre A mi pobre compa Le costó como 300 dólares Esta pipa No el pastel Puro rollo Puro show Si quieres un carro Que corre Quítale el motor Llévalo a alterar Ponle pistones grandes Ponle un arbolito Tunéalo Arregla la transmisión Y todas esas cosas Ahí sí Te lo creo Ahí sí Hay un motorcito De seis cilindros Que le ponen esta pipa Ponceleras Como va a correr Machine En el carrillo O sea Como va a remangar No hombre Que es lo que va a hacer Esa pipa Ya ve ahí para no hacer nada Hay unos Unos En el Amazon Venden Y si Este Yo Si lo he puesto Te da como unos Cuatro caballitos De fuerza más Es como un Un abanico Un abanico Que se le Pone a la pipa O sea Se lo ponen En medio de esta Y Y esta Le ponen Otra Otra pieza Que es un abanico Y ese abanico Esos cables Se los pones A la revolución De la bobina Le aceleras Y acelera más Si le comprime Si, si, si Le mete Le mete Le comprime aire Al intake A los pistones Pero son 3, 4 caballitos No más 5 lo más Hay unos que son 10 Pero Necesita estar Pero bien Pasado de lanza Que hasta Suman los abaniquillos Esos Pero así No más Tienes que hacer Completas Las cosas Completas Yo traigo Mi carrito El 2008 El El Charger 2007 Trae el Motorcito 6.1 Le puse Un arbolito Paso Paso Dos Nomás Así Y Si, si Está fuerte Porque pues Le metí algo Adentro del motor Un arbolito Ya es diferente También hay unos Unos Hay unos Estos ¿Cómo se llaman? Este Lo haces Lo haces High performer Le compras El mentado El mentado Diablo Lo metes En el En el En el puerto Del lobby De donde le metes El escáner Y ahí Te sale Si lo quieres Street Si lo quieres Street race O lo quieres Así Y ahí Lo Lo tuneas También Si está Más o menos Pero no 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 te da Más de 20 Caballos A lo más 25 Por muy carísimo Que este Te da Como 30 Pero Mejor agarrate Mejor agarrate Un motor 8 cilindros Este 6 cilindros ¿Qué le puedes Meter al 6 cilindros? ¿Qué le puedes Meter? No le puedes Meter nada Ahora agarrate Un Mustang GT El Cobra De estos El 8 El Shelby Standard Este Agarrate un Camaro Z28 El SS El C20A El RX Agarrate un Charger Un Challenger 6164 El Escape Pack El Demon Ahí sí Se los creo Agarrate la Ford La Ford Lightning La F1 La Lightning Esas trocas También La que traen Super Super Charger Pero un 6 Que le va a ser Que le puedes Meter Pura gastadora De dinero Cuando la gente No sabe El vendedor Les lava el coco Bien Es como todo Cuando no sabes Quizás a mí En un tiempo También me fregaron Me fregaron A este compresor Lo que voy a hacer Que le voy a tirar Todo Lo voy a dejar Empinado Toda la noche Que se retire Si es que traiga O no traiga Yo quiero saber Que Que yo le he hecho Las 3 onzas Y le voy a hacer Flash A este Al sistema Le voy a hacer Flash Bueno Lo voy a llevar A que le hagan Flash Yo no lo hago Aquí en mi casa Porque Me hace un desmadre Me hace una tiradera Me ha rotado Me cobran 80 dólares Por hacerlo Yo le hago vacuum Hay que ponerle El filtro de orificio O si este trae Válvula Expansiva Hay que ponerle Porque Muy importante La válvula Expansiva Esa es la que cambia La válvula Expansiva Es la que cambia El ciclo Es la que cambia El ciclo De Líquido De vapor Al líquido De 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 Y ya está. Bueno, ahí lo voy a dejar escorrir toda la noche. Y ya le echo mis tres oncitas. Y aquí le tengo dos onzas y media. Y ya le tengo calculado al botecito. Ya que el botecito es de ocho y está hasta aquí así. Entonces aquí le voy a dejar dos onzas y media. Lleva tres pero... Y se le echa al orificio más ancho. Siempre va a ser al orificio más ancho. Siempre. Dos onzas y media ahí. Y ya que está instalado con la manguera. Le vamos a dar vuelta al puro... Al puro clutch para que... Se disuelva, se... Se distribuye. Entonces voy a poner aquí ya el compresor. Y ya que está. Se puede poner el tornillo Primero si quieren Al compresor Acabo tiene una ranura La manguera Se puede meter del lado No hay No hay problema Ahí está metido Letra, letra, letra primero se mete la manguera porque ahí no hay mucho espacio para darle vuelta asegúrense que la manguera entre bien, la manguera tiene dos trompitas la manguera tiene dos trompitas una aquí y el trabajo tiene que acomodarse ahí así se tiene que acomodar bueno vamos a conectar la ya no se nos olvide conectar la la ploga, la ploga va aquí en un ladito esta banda como les dije esta banda entra muy apenas pero pues el cliente es la que trae y no se que miren aquí sin sin bueno vamos a apretar vamos a apretar Ahora Como pueden mirar aquí Ya la puse Fíjense Ya la puse Y entonces tengo que ponerla Abajo de esta polea Y ya esta bien apretada miren Bien apretada esta Y entonces tengo que meterla Tengo que meterla abajo de ahí Ya que la banda esta muy chica Miren Bien apretada Bien apretada pero bueno Ahí esta apretada Bien apretada aquí vamos a esperar media hora para hacerle vacío y luego ya después del vacío voy a esperar otra media hora para ver si no tiene fugas ok aquí lo vamos a a dejar en esto y ya volvemos en una hora bueno ya pasaron 40 minutos y sigue donde mismo entonces ya vamos a proceder a echarle el frion y ya lo tengo pelincado, siempre la botella es así para abajo ahí se oyó que está entrando al sistema ahí se oyó ya se oyó clic la válvula que activa el compresor ahora vamos a proceder a ponerle el aire condicionado y prenderlo lo que yo hice ya le atasqué el primer bote de frion y lo que voy a hacer que prendí el aire condicionado ahí adentro y el compresor el clutch como le he hecho dos horas y media no quiero que las procese de putazo porque se puede amarrar desconecte la ploga aquí con el aire prendido y lo voy a conectar hay que quitarlo hay que hacerle esto 10 veces 1, 2, 3, 4 y cada vez que lo quites ve dejándolo más tiempo 5 se apagó ahorita porque llegó a los límites con un bote se bajó de tiro 6 7 8 9 10 10 10 Vamos a 2 2 3 2 3 4 4 4 5 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 9 11 12 15 15 15 16 16 16 Se los números más o menos, no les quiero mentir. Está aproximadamente. 111. Ok. 111. 111. Con dos botes de frión. Con dos botes de frión. Escuchen lo que les oye. Tiene que bajar como a 80 y algo. A 85. Y con tres botes de frión. Tiene que bajar a 50. No sé ahorita exactamente las especificaciones. Del frión. Cuanto lleve. Ok. Yo lo que hago. Ahorita está a 95 grados Fahrenheit. Y lo pongo aquí. Que se haga más gaseoso. Para que batalle menos. Para entrar en el sistema. Ok. Ya les voy a dejar el otro. Y el compresor. Tiene que quedarse más quieto. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que no se tiene que estar sacando. Y me tiene. Así como se mete aquí. Ok. Tiene que quedarse más. Más. Más activo. 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 Con el segundo tiene que quedar más tiempo Más tiempo El Ford normalmente Si apaga el tren de seguido Pero tampoco De perdido tiene que durar 6 segundos Hay que quitarle la ploga Para que se distribuya bien el líquido que le tiene Para que no se vaya a amarrar Para que le dé chance de procesarlo Ahí ya no tendría ningún problema De que se amarre Ya se hizo el proceso bien Al menos que el compresor salga mal Lo agarraron en el internet Entonces ya Ya se quedó estable Ahorita voy a ver las especificaciones A ver cuánto calor tiene Lleva 2 libras 2 libras Y 2 onzas ¿Qué quiere decir? Cada libra son 16 6 onzas 32, 34 libras Lleva 3 botes Pero no lo quiero dejar en 34 No lo quiero dejar en 34 No lo quiero dejar en 34 Está muy saturado Yo le quiero poner algunos 25 26 Mientras el cliente Esté contento con el aire Vamos a ver cuánto está ahora Estaba 111 Vamos a ver cómo está Aparte Ya está más suave. Ya está más suave. Ya empezando en 69 ya es una buena temperatura. Creo que se va a quedar con dos botes y medio de frío. Le eché dos botes y medio. Ya si el vehículo en unos 15 días no revienta mangueras o algo. Porque muchas veces les voy a decir una cosa. Las mangueras están tostadas. Y cuando avientan un compresor nuevo les hace un tronadero. Por eso es recomendable no echarle tanto frío. Que al cabo con que ustedes anden bien a gusto dentro del carro. Que esté frescón, suave, tranquilo. No tienen que darse el gusto porque les va a tronar un desmadre y medio. Miren. Miren ya va a llegar a los 50. No hombre. 60. No ya para que les sigo. Ya de 50 para arriba. Ya de 50 para abajo. Hasta me voy a dar el gusto de ponerlo. No hombre que rico. Miren nomás. Ya nomás falta una rola. No las rolas no porque se enoja mi patrón. Ahorita bien ya. Ahí está más o menos. Así. Si el cliente quiere le atascamos otro bote. Que son 34 bonzas. Pero va a empezar a tronar desmadre y medio quizá. Y es que yo no le tengo confianza a este compresor. Yo no sé que marca de compresor es. No sé de dónde lo ordenó. No sé qué compañía. Lo único que sé. Que lo agarró del internet. Miren. Este camarada me cuenta. Que este carro. Él apenas empieza a manejar. Que lo quiere por mucho tiempo. Ya le puso cositas y bla bla. Ok. Este morro. Este morro está soltero. No tiene novia. No tiene hijos. No tiene mujer. No tiene nada. Ok. Yo como le digo a la gente. Si te vas a quedar buen rato con el carro. Este compresor. El kit. Para este carro del dealer. Vale 750 dólares. Que viene siendo el acumulador. El dryer. La válvula. Y vienen tres botes de frío. El aceite para el compresor. Y el compresor originalito. Y entonces sí. Ahí le atacan a lo bonito. Pero bueno. Así es como funciona la bolita. No hombre. Ya está fresco. ¿Qué pasa? Que si no. Que si no. Miren con una temperatura de estas. Bien cerrados los vidrios. Ya. Que más pierre. Ya brinco los 50. 8. 57. Picale más. Picale otro poquito. 6. 6. 5. 4. Ahí está bien ya Bueno Seguimos Está 39 Está 39 Está muy bien No les voy a conectar este Porque aquí se están mirando las respuestas Y no lo ofrezco ¿Para qué checar compresor? ¿Ok? Bueno Ya quedó este otro video más Para mi público